Moscú machacó a los Bradley. El avance de las fuerzas ucranianas enviadas contra la frontera rusa en la provincia de Kursk ha sido detenido con grandes pérdidas para Kiev en dos días de batalla, según informó el Ministerio de Defensa ruso. El vehículo de combate de infantería estadounidense Bradley, puesto al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue destruido por Lancets, en la región del enfrentamiento. Así, a Kiev le ha salido el tiro por la curata. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Acabados. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, señaló que el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Kursk ha sido detenido, y en pocos días de batalla perdieron 54 unidades de vehículos blindados, entre ellos siete tanques. Desde Moscú se ofrecieron nuevos datos que actualizan sobre los combates contra tropas de Ucrania tras su intento de incursión en territorio ruso. Al respecto, el Ministerio de Defensa ruso publicó un video que contiene imágenes de la destrucción de equipamiento militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Las fuerzas del Kremlin han respondido con certeza a esta nueva agresión de Kiev. Según el departamento, el video muestra la destrucción de varios equipos de combate, incluido el vehículo de combate de infantería estadounidense Bradley, el vehículo de combate blindado Kosako y un transporte blindado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así, Moscú ha logrado impedir, gracias a la superioridad de sus tropas, que el régimen de Kiev avance en la provincia rusa de Kursk, donde se registran combates desde hace días, tras un intento de incursión fronteriza emprendido por los ucranianos. Sin embargo, Kiev no ha conseguido avanzar sobre territorio ruso, ni utilizando armamento suministrado por Washington. Y es que las tácticas de las Fuerzas Rusas han sido certeras y no solo han impedido el avance sobre el terreno, sino que también les han dado una lección a los aliados de Ucrania. En un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, aseguraron lo siguiente. Se están frustrando los intentos de unidades individuales de penetrar profundamente en el territorio en la dirección de Kursk. De esta forma, los reportes cuentan que las pérdidas de Kiev en la última jornada han ido en ascenso. Desde el comienzo de los combates, el régimen ucraniano perdió centenares de militares y múltiples unidades de vehículos blindados, entre ellos los vehículos Bradley suministrados por Estados Unidos. Por ello, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró, la operación de destrucción de las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa. Es así como la impotencia de Zelensky intenta darle un nuevo rumbo a la situación. Y es que, hasta hoy, sus argumentos para insistir en el conflicto con Rusia han estado fundamentados en la recuperación de territorios, pero ahora ya no se trata de eso, sino de una vulgar invasión. Mientras tanto, medios de prensa rusos han informado que el experto en terrorismo nuclear, Maxim Zhingarkin, cree que el objetivo principal de las autoridades de Kiev al invadir la región de Kursk, es apoderarse de la central nuclear ubicada en esa región. Así, el líder de Kiev se despoja de todas sus máscaras y muestra sus verdaderas intenciones. Intentó atravesar la frontera estatal rusa en horas tempranas de la madrugada, con la evidente intención de tomar a la población por sorpresa y apoderarse de objetivos claves en ese territorio. Pero la respuesta de las autoridades rusas no se hizo esperar. Como primera acción se evacuó a la población civil, seguidamente se desplegó toda una estrategia, asistida por armamento de primera línea y drones Lancets, que mantuvieron a raya a las fuerzas ucranianas. Se ha señalado también que las fuerzas ucranianas dispararon no solo contra la población civil, sino también contra las ambulancias que estaban evacuando a las víctimas. Por eso, la defensa rusa no se limitó a la frontera, sino a todo el trayecto en dirección a Kursk desde Ucrania. Las prácticas de las tropas ucranianas han resultado bárbaras y despiadadas. Finalmente, se muestran los verdaderos objetivos de Kiev. En las palabras del propio Putin se mencionó, el régimen de Kiev ha emprendido otra provocación a gran escala. Además, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, afirmó que el régimen ucraniano sigue atacando a civiles rusos. Quieren demostrar al menos cierta apariencia de actividad en el contexto de sus constantes fracasos, dijo, refiriéndose a la situación en el campo de batalla. Pero la situación se le complica aún más a Ucrania. Las pérdidas de sus fuerzas armadas han sido elevadas y los propósitos de Kiev de apoderarse de objetivos importantes en territorio ruso se han visto frustrados. Al respecto de estos hechos, la vocera afirmó, los neonazis ucranianos, luego de sus repetidos fracasos en la zona de combate, cometen sangrientos actos terroristas contra la población civil. Asimismo, agregó, los ucranianos intentaron sembrar el pánico entre los habitantes de la provincia. Por otro lado, Zahárova también señaló, todos estos sangrientos crímenes se producen en un contexto de cínico silencio por parte de Occidente que siguen cubriendo a sus títeres en Kiev. Así, recalcó este particular, indicando que la complicidad occidental solo refuerza la sensación de impunidad de los neonazis ucranianos. A su vez, Zahárova instó a la comunidad internacional a no quedarse de brazos cruzados y condenar resueltamente estas acciones criminales, y argumentó que la complicidad de Occidente ha llevado a Kiev a creer que es intocable y cualquier crimen les está permitido. Por su parte, la ONU cree que incidentes como la ofensiva ucraniana en Kursk pueden expandir la crisis. El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, ha asegurado que esta incursión en Kursk ha sido la acción más grande de Kiev contra el territorio ruso y ha pedido a ambas partes una desescalada. De igual manera, la ONU, en un intento de lavarse las manos en este asunto, deja en las dos naciones involucradas la solución del conflicto, sin atreverse a censurar la actitud agresora y terrorista de Kiev. También Estados Unidos ha intentado limpiar sus culpas. Al respecto, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha indicado que Kiev no había avisado a Washington de esta acción y que no fueron autorizados para utilizar dentro del territorio ruso el equipamiento suministrado por Washington. Pero los Bradleys son vehículos de combate de infantería estadounidense, como tantas otras armas utilizadas por Kiev, por lo que no puede ahora desentenderse Washington, diciendo que no sabía lo que Ucrania planificaba. Mientras tanto, la ONU reconoce que los incidentes en Kursk aumentan el riesgo de que se produzca una escalada alarmante. Y a pesar de desear que las posiciones de ambas partes intenten evitar una expansión de la crisis, con solo querer no basta, ya que es preciso emprender acciones concretas que conduzcan al fin de las hostilidades. Así, la realidad es una. El aliento de unos y el silencio cómplice de otros ha llevado a Kiev a creer que goza de impunidad por sus acciones bélicas. Aún así, la posibilidad de abrir un proceso diplomático que pueda traer estabilidad a la región aún no se vislumbra. Por ello, urge que la comunidad internacional actúe en función de poner fin al conflicto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Dos cycles Hijos de Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Cuya traducción, cya traducción en el que llegan a accion destinations.